¿Ya estás grabando? Nah Yo grabando les habla DJ Germaniaco invitándolos este viernes 30 de octubre a Torres Bar a partir de las 9 de la noche a la Reggaeton Party edición Halloween ¿Vas a ir? Ahí nos vemos banda DJ Germaniaco Los Gallos Cuando sales sola No con amigas porque así te descontrola DJ Germaniaco Chiqui, 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 chiqui.